La aparición de Bashir en su vida Dorian nunca pudo imaginar que la aparición de Bashir en su vida condicionará tanto su día a día. Y todo ello transcurre de Córdoba a Tánger, pasando por Ámsterdam, Barcelona o Ébora, donde la joven Dorian no deja de luchar continuamente con sus dudas y sus sentimientos, en los que Bashir siempre está presente. Dudas que terminan en un final inesperado. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com